10 poetas, 10 poemas. Poemas en clave. Episodio Confianzas. Juan Gelman. Episodio Confianzas. Juan Gelman. O él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Confianzas de Juan Gelman. Voz, música y edición Leandro Forti.